Y en esta mañana de Mercadovisión nosotros tenemos el placer de recibir a Matías Canosa, que es el Director Nacional del Control Comercial Agropecuario. ¿Cómo andás, Matías? Muy bien, Silvio, por suerte. Me alegro mucho. Bueno, gracias por venir, por compartir este momento, porque ayer hablábamos de lo que habíamos visto en el boletín oficial publicado, que es la Resolución 96, si no me equivoco, que habla de tipificación. Sí. Bueno, la resolución que arranca ahora para el 1 de septiembre, y lo que buscamos con esta resolución es expandir la tipificación en todas las plantas del país y poder tener un lenguaje, garantizar un lenguaje igualitario entre lo que es la planta fiorífica y el productor. Esos son los dos objetivos principales que tiene esta resolución. Hoy en día, ¿en cuántas plantas se está tipificando o aproximadamente qué porcentaje, si es lo que lo tienen mensurado, de la faena se tipifica? Hoy tenemos de 380 plantas en números redondos, 78 están tipificando. Y de eso representa un 65% de la faena nacional. Lo que buscamos con esto es que sea el 100% dentro de dos años. Ahí planteamos un par de pasos, de etapas para llegar al 100% de la faena. ¿Cuáles son esas etapas que ustedes tienen previstas para ir desarrollando esta alternativa que además es un requerimiento del mundo por carne de calidad hoy en día, no? Totalmente, muy alineado con el requerimiento de la demanda de mercados internacionales. Y nos planteamos 3 etapas. 180 días para las plantas que son de tránsito federal, con mayor a 1.000 faenas mensuales. 360 días para plantas que no tienen tránsito federal, pero sí 1.000 animales de faena mensual. Y después, que eso ya estamos abarcando el 96% de la faena, con esas dos etapas. O sea, en 360 días... En un año estarías abarcando el 90 y pico por ciento de la faena. Claro. Y después nos quedaría un 4% para el segundo año. Así que es muy importante. El avance ya va a ser el primer año con esto. Y la idea es que el productor reciba buena información del producto que está comercializando. ¿Hoy la está recibiendo ese productor? Hoy solamente el 65% de la faena se tipifica. ¿Qué tipo de tipificación se va a hacer en las plantas frigoríficas? ¿O se está haciendo y se va a hacer? Es importante esto. Esta resolución no viene a cambiar parámetros de tipificación, sino viene a modificar el sistema de gestión de la tipificación. Así que los parámetros que están pautados desde el 2018 en la resolución 32 del 2018, esos parámetros rigen y continúan. Lo que está cambiando acá y está dando la posibilidad es que la tipificación llegue a más plantas y a más faena. Eso es lo que estamos buscando. No cambiar los parámetros. Parámetros que tienen que ver con aquel trabajo que en su momento habían hecho en el INTA Anguil con Aníbal Pordomingo y otra gente, otro equipo de gente que empezó a trabajar sobre eso. Sí, el trabajo lo que tiene ahí es la definición de la categoría, las subcategorías en función de la conformación y la terminación de los animales. Eso para lo que es res y después para lo que es carne, tipificación de carne bovina, están los parámetros de color, de área de ojo de bife, marmoleo, pH. Pero eso se continúa y lo que buscamos acá es que se expanda en todo el país, en todas las plantas. Y también es obligatoria la tipificación de res y se da la posibilidad de que se haga la tipificación de carne. De calidad de carne. De calidad de carne. Que eso no existía normativamente. Y también lo que estamos haciendo acá es que los tipificadores se puedan capacitar en diferentes lugares del país, no solamente en la Secretaría de Agricultura y Pesca, sino que se puedan capacitar en diferentes unidades académicas, en diferentes lugares y después sí den el examen dentro de lo que es la Secretaría. Eso facilita que haya más tipificadores en todo el país. ¿El tipificador va a tener que estar matriculado? Sí, va a estar matriculado y va a estar inscripto en lo que es el registro de la cadena agroalimentaria. ¿Hoy cuántos tipificadores hay matriculados haciendo ese trabajo ya? Hoy hay unos 78 en todo el país y el último mes hagamos un curso provisorio para entender un poco cuál es la demanda y se inscribieron 126 muy rápidamente, de los cuales ya hicieron el curso 30 personas. Así que hay una demanda interesante para poder acceder a la tipificación. Decías que el curso no necesariamente lo va a tener que brindar o lo puede brindar el Estado, sino que también entidades privadas. ¿Cuál es la idea? ¿Qué entidades privadas podrían estar brindando este servicio educativo en definitiva? Claro, hoy por hoy nosotros abrimos la puerta y estamos hablando con las cámaras empresariales como para que ellos mismos fomenten la capacitación diferente de unidades académicas. La verdad que la idea es que sea libre y que cualquiera lo pueda hacer, no hay una restricción en eso. ¿Sí o sí? Sí, nosotros vamos a plantear cuál es el programa, ¿no? Cuál es el programa como para que lleguen al examen y al momento de saber bien la tipificación, que lleguen con los contenidos reglamentados. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duraría un curso para aquel que por ahí esté interesado? Depende un poco, antes estaba tardando 6 meses, ahora estamos tratando de que eso baje a 2 meses. Hicimos una modalidad virtual y una modalidad presencial, antes era todo presencial. Así que estamos llevando a 2 meses, 3 meses, ponele. ¿Y después sí o sí el examen lo tienen que terminar rindiendo el final en el ámbito del Estado? Claro, que lo van a tomar los tipificadores gubernamentales. Los tipificadores gubernamentales. ¿Cuántos tipificadores por turno en frigorífico se especula para que hagan este trabajo? Ellos tienen que, no tengo que mentir, pero creo, si no me equivoco, son 250 animales los que pueden tipificar hasta tener un momento de descanso, porque eso es una actividad visual. Entonces, tiene que descansar el ojo para poder continuar. ¿Esto tiene que ver también con el tema del estándar sanitario de los frigoríficos o nada que ver? Son dos cosas que van por caminos diferentes. Son cosas que van por caminos diferentes. Sí tiene que ver con el objetivo global de la trazabilidad del producto, pero no tanto con si es higiénico o sanitario o no. Va por el lado más comercial y definir parámetros de calidad del producto que por cuestiones sanitarias que dependen de Senasa. ¿Lo están conversando con la industria? ¿Lo charlaron previamente? ¿Cuál es la devolución? Si es que tuvieron algún tipo de conversación. Sí, déjame decirte, Silvio, este fue un trabajo en equipo que se hizo la Dirección Nacional de Control Comercial con la Dirección Nacional de Producción Ganadera. Ese es un trabajo que se viene trabajando hace tiempo. Después de todo un análisis que se revisaron 15 resoluciones diferentes que vienen de 1970 a hoy y se presentaron algunos cambios en esta resolución. Después de todo un trabajo de análisis se presentó el trabajo al sector privado, se validó con el sector privado y después de eso hicimos ciertas modificaciones, tomamos algunas opiniones que eran muy bienvenidas. Y después de eso se concluyó con esta resolución y el trabajo que ahora va a salir a una disposición donde salen todos estos detalles que te estoy contando. Siempre se habla, sobre todo cuando charlamos con algunos operadores frigoríficos que van a vender carne de calidad a algunos mercados exigentes, que esos mercados exigentes le piden validar tipificación en base al modelo australiano o americano. Nuestra tipificación, para tratar de entender nosotros desde la ignorancia en este aspecto, ¿a qué se asemeja en cuanto a resolución de tipificación de red de calidad hoy en día? Eso se mantiene lo mismo que en el 2018 y va para un lado más australiano. Más cercano al perfil australiano, que es uno de los perfiles de tipificación más exigentes que lo tienen validado prácticamente todos los mercados de calidad hoy en día. Sí, está alineado con los mercados internacionales. Lo importante para saber es que esto tiene plazos, una resolución que va a empezar a regir a partir del mes próximo ya, ¿no? El 1 de septiembre empieza a regir y ahí corren los 180 días para la primera etapa. Medio año para aquellos frigoríficos de tránsito federal que... Esto no quiere decir, disculpa si lo digo, pero esto no quiere decir que si se quieren adelantar los frigoríficos, porque yo espero que pase eso, que se adelanten y cuanto más plantas tengan tipificadores y más información pueda recibir la cadena, o sea, el productor, sobre el animal que está comercializando por alguien profesional o capacitado como un tipificador, mejor, digamos, bienvenido. No hay que cumplir la etapa dependiendo de lo que planteamos, ¿no? Obviamente, el plazo de 180 días es de máxima. Aquellos que quieran adelantarse justamente a la tipificación, bienvenido sea. De 360 días para aquellos frigoríficos que no son de tránsito federal, pero que faenen mil animales por mes. Sí. Y después el resto. Para tener en dos años es el proyecto toda la tipificación universalizada en la industria. Sí, en un año ya vamos a tener el 96%. Es un montón. ¿Y va a haber tipificadores en seis meses los necesarios para ir cumpliendo estos plazos? ¿Ustedes estudiaron esto? Sí, justamente los plazos están dados por eso y por eso no apretamos un poco más y queremos llegar al 100% en el primer año. Por eso nos dimos este plazo, pues sabiendo que llegamos con la cantidad. Si no hay ninguna institución que quiera dar el curso, directamente con lo que tenemos nosotros vamos a llegar a cumplir esto. ¿Puede ser un curso virtual o tiene que ser presencial este curso? Tiene dos modalidades, una virtual ya está corriendo y la presencial, tiene las dos. Una más teórica, si querés, y otra en planta. Bueno, la verdad que esto es interesante, algo que venía pidiendo hace tiempo. Ya estaba dispuesto, pero por lo menos no se visibilizaba en materia de universalización de la industria frigorífica, un aspecto que me parece fundamental para aquellos que pretendan sobre todo validar calidad de carne y que el productor sepa también que es lo que está produciendo. Totalmente. Por supuesto no es la solución, sino es parte de un proceso de medidas que viene saliendo como para que la trazabilidad, esa que siempre soñamos, aparezca y llegue. Y la información que pueda recibir el productor y el consumidor en algún momento cede y ahí cuando nos ponemos todos felices, pero este es como un pasito más, no es la solución a la trazabilidad, sino que es la modificación del sistema y la gestión de la tipificación. Bueno, es un paso, a mí me parece, muy pero muy importante y esencial para un aspecto que Argentina venía descuidando, sobre todo pensando, reitero, en los mercados de calidad que cada vez están más exigentes. Y muchas veces el productor o el frigorífico no tenía las herramientas necesarias para ir justamente a pelear por un mejor precio. ¿El productor crees que lo pueda llegar a recibir en algún momento cuando se empiece a masificar esta tipificación de calidad? Es lo que esperamos. Y no solamente el precio, sino que recibe información de lo que está produciendo para hacer mejoras genéticas de su rodeo, hacer mejoras en los índices productivos, reproductivos. Hay un montón de cosas más allá del precio que ojalá que también llegue. Bueno, te agradecemos mucho el hecho de venir a acompañarnos esta mañana aquí a Canal Rural y explicar en detalle lo que se viene, lo que ya está. Empiezan a caminar juntos a partir del primero con toda la cadena de ganados y carnes para que esto definitivamente se termine por instalar. Gracias a vos, Silvio, a todo Canal Rural por la invitación y poder contar un poco lo que venimos trabajando hace meses y lo que todo el equipo de la Secretaría trabajó e interactuó con el Secretario Privado para llegar adelante este proyecto. ¿En qué otras cosas están trabajando? ¿Se puede saber? La verdad que es bastante intensa la actividad, pero sí, estamos trabajando en un montón de temas muy importantes, muy en línea con esto. Sí, revisando normativas, simplificando, modernizando, por ese camino estamos todos los días. Matías Canosa, charlando con nosotros, en septiembre, ahora el primero de septiembre empieza esta nueva modalidad que tiene plazos, tres etapas bien definidas y que por supuesto va a terminar en dos años aproximadamente, quizá antes, con todo el rodeo tipificado, no solo la tipificación de la res, sino de calidad de carne y la alternativa de utilizar una etiqueta que muchos querían en este aspecto. Sí, ese es un punto muy importante porque hasta el día de hoy es obligatorio el uso del sello. Sello. Algunas plantas son etiquetas y sello. Ahora lo que estamos dando la posibilidad es que normativamente el sello no sea obligatorio y se pueda utilizar opcionalmente la etiqueta, el lazo o cualquier sistema de señalización dentro de la planta. ¿Y qué cambia esto? Y cambia un montón. Ahora hay más de siete u ocho sellos. Lo que estamos tratando es que se ponga una única etiqueta con toda la información y que pensá que son las plantas que hacen ciclo 2, se pone el sello en la media res y después al otro lado de la puerta se sacan los sellos y se tira un montón de cosas que no deberían ser desperdicios. Así que moderniza un poco la señalización dentro de la planta. ¿Y va a haber una auditoría en las plantas frigoríficas alternativamente, no en forma permanente, me imagino, para ver cómo en definitiva se está llevando a cabo esto? Sí, eso no modifica, es lo mismo que hacemos hasta el día de hoy, lo que hace la oficina hasta el día de hoy en todas las plantas. Y otro de los aspectos es que el tipificador no tiene que ser un empleado del frigorífico. Claro, hoy en día el tipificador es empleado del frigorífico, lo que estamos abriendo la puerta es que no necesariamente sea empleado del frigorífico, puede haber una persona independiente que decide ser tipificador y brinde su servicio. Que cobre, que facture su servicio al frigorífico en este caso. Está bueno eso. O si el tipificador se enferma, haya un suplente. Hay como un montón de... Empieza a abrirse un poco los juegas para facilitar que el 100% de la mercadería se tipifique. Esa es la idea. Matías Canosa, en la mañana de Mercadovisión, en la mañana de Canal Rural. Tipificación en la Argentina ganadera. ¿No? 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 ¡Gracias!